Hola, ¿cómo están? En la cápsula de hoy día vamos a introducir muy brevemente el concepto de procesos estocásticos. Lo voy a presentar de una óptica de extensión de lo que vimos en la cápsula anterior respecto a colección de varia aleatoria. En la cápsula anterior vimos la idea de vector aleatorio como una colección de varia aleatoria. Y en realidad ese concepto es suficientemente amplio para introducir desde esa misma óptica el concepto de procesos estocásticos. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy día. Es una presentación súper general de la idea de proceso. Y vamos a conectar en términos de su descripción probabilística, vamos a conectarlo con lo que vimos a nivel de la descripción probabilística de un vector aleatorio. Así que hay una conexión interesante ahí. Y después voy a mostrar algunos ejemplos súper simples de procesos que aparecen típicamente en la ingeniería. Y que son lo más básico y lo esencial desde el punto de vista de ejemplificar esta idea. Después, en la segunda parte del curso, lo más probable es que se cubran con un poquito más de detalle algunos ejemplos de procesos estocásticos. Así que eso va a venir más adelante. Pero esta es la cápsula introductoria del concepto de procesos estocásticos. Así que voy a compartirle mis notas para comenzar la discursión. Muy bien. Entonces, el concepto de procesos estocásticos, o procesos estocásticos como Sánchez mencionó ahí, de la misma manera que introdujimos el concepto de vector aleatorio, como una colección de variables aleatorias, el proceso estocástico es una colección, la única diferencia es que es una colección infinita de variables aleatorias. Entonces, la gran distinción con el contexto, o con el caso de vector aleatorio, es que en este caso vamos a tener una colección infinita de esos elementos. Entonces, aquí esta parte es súper importante, hacer el énfasis en que es una colección, pero infinita. Y típicamente, las variables aleatorias se indexan. Y la variable con la cual se indexa, desde el punto de vista de las aplicaciones, ¿qué es lo que uno modela con procesos estocásticos? Uno modela series de tiempo. Entonces, la variable... Entonces, tengo una colección indexada de variables aleatorias, donde el índice de las variables aleatorias tiene una interpretación tradicionalmente temporal. Está asociada al tiempo. Entonces, tengo la colección, la variable aleatoria XT, que va desde el espacio de probabilidad, que es el mismo espacio de probabilidad que tenemos, hemos descrito a lo largo de todo el curso, a los reales, con la sigma de álgebra de los gorelianos. La única diferencia es que ahora esta indexación es sobre T en los reales. Esto es lo que se conoce como proceso de tiempo continuo. O sea, tengo una colección infinita, no numerable, de variables aleatorias. Tantas como índices en los reales tengamos. Y lo que ocurre es que, dado una realización del... Acuérdense que en este contexto seguimos viviendo que el espacio de probabilidad sigue siendo este objeto, que es el espacio madre. Entonces, cada vez que tengamos una realización de nuestro experimento basal, lo que ocurre es que esa realización va a generar un XT de W para todo T. Y como T es una variable que va en los reales, en realidad lo que tenemos es que vamos a generar un XT de W cero. Por ejemplo, si el experimento dio W sub cero, esa es la realización de mi experimento aleatorio en el espacio de probabilidad madre, entonces lo que generamos con ese W sub cero es una serie de tiempos, es una función del tiempo. Entonces, de alguna manera, un proceso estocástico se puede ver con un experimento aleatorio donde cada vez que ustedes ejecutan el experimento se genera una serie de tiempos, o una función. En este caso, una función que va desde los reales a los reales. Porque por cada T en los reales puede tener un numerito real que es XT de W. Entonces, por ejemplo, si usted el experimento le dio W sub cero, van a generar esa función, que es la que está en negro. Si usted el experimento les da ocho instancias, por ejemplo, un W de dos, donde W de dos distinto de W sub cero, asociado a W de dos, voy a tener otra serie de tiempos. Y si le da W de uno, donde otro W de uno, otra realización del experimento basal le va a dar... Entonces, de alguna manera, ustedes pueden ver como que en realidad, por cada valor de W en el espacio muestreo, tengo una función, y la probabilidad de observar una función en el espacio final, que es básicamente las funciones de los reales a los reales, tiene que ver con la probabilidad de observar un instante específico o una realización específica de mi experimento aleatorio basal. Y al igual que en el caso del vector aleatorio, que discutimos en la cápsula anterior, la probabilidad del espacio madre es la que se proyecta a la probabilidad de observar una determinada realización de esta serie de tiempos. Entonces, de alguna manera, tengo una serie de tiempos aleatorios. Eso es un proceso estocástico. Y donde por KW tengo una función del tiempo. Esa es la manera de conceptualizarlo. Pero lo interesante es que, al igual que en el caso del vector aleatorio, en el caso de un proceso estocástico, la aleatoriedad viene dada por la probabilidad que tenemos en el espacio madre. O sea, un poco la aleatoriedad del fenómeno, en este caso un proceso, está siempre encapsulada en este objeto, que es la probabilidad del espacio madre. Y esta visión es súper potente, de alguna manera, porque está toda la información de la aleatoriedad del experimento aleatorio aquí en el dominio de esta familia de funciones. Entonces, esto es lo que se conoce como proceso estocástico a tiempo continuo, pero también está la otra gran familia de procesos estocásticos a tiempo discreto, donde en realidad tengo una familia de la teoría indexada por un índice n, que n es un número entero, puede ser entero desde menos infinito a más infinito, o enteros positivos, los naturales unidos en el cero. Hay dos grandes familias. Esto es lo que se conoce como proceso bidireccional, o sea, va desde menos infinito a más infinito, indexado por los naturales, y al caso cuando n pertenece al entero, se conoce como proceso unidireccional, que parte en cero y va hasta infinito. Y estos son los dos grandes modelos a tiempo discreto, que se consideran para modelar el proceso estocástico. Ahora, ejemplos de procesos estocásticos, bueno, uno puede pensar ahora en seres de tiempo, cuando quiero modelar seres de tiempo aleatoria, por ejemplo, una función de temperatura como el tiempo, cuando yo mido un sensor de temperatura, o de cualquier variable, pero ese sensor es como función del tiempo, yo quiero ver las características estadísticas, de ese experimento aleatorio, entonces eso se modela como un proceso estocástico de tiempo continuo, si es que la variable temporal es continua. Pero puede ser perfectamente un sensor que mida discretamente el tiempo, por ejemplo, lo que tradicionalmente ocurre en sistemas de adquisición, sensoriales, que en realidad los sensores no miden continuamente una variable como una temperatura, una humedad, un voltaje, una corriente, etcétera, y nuevamente el mismo setting, el mismo setting informal. Todas las variables miden en el espacio de probabilidad madre y van a los reales con las sigmas de álgebra de los borelianos, y aquí, al igual que el ejemplito que hemos hecho aquí en la figura 1, cada vez que ustedes generan una realización del experimento madre, lanzan el experimento W, ese W les va a dar una serie, por ejemplo, aquí lo ejemplificé, que es el experimento W sub cero, ese es el resultado de mi experimento aleatorio basal, entonces eso me genera una serie de tiempo infinita, de menos infinito a más infinito que llamo XNW sub cero, es una serie. Por otro lado, si genero otro resultado, el resultado es distinto, entonces me puede generar otra serie, y estos mapeos de W a la serie son mapeos caracterizados completamente por las familias funciones XN, y son determinísticos desde ese punto de vista. O sea, los mapeos son determinísticos y la aleatoriedad viene por la probabilidad de observar un determinado W en el espacio de probabilidad madre. O sea, nuevamente, al igual que en el caso que discutimos de vector aleatorio, en el caso de procesos es el mismo principio. Toda la aleatoriedad está dada por este objeto que es la probabilidad del espacio madre. Así que, de alguna manera, uno puede pensar que el concepto de procesos tocasticos en realidad es una extensión natural de lo que discutimos en la cápsula anterior cuando discutimos de vectores aleatorios. La única diferencia es que en realidad tengo una colección de variables aleatorias que son infinitas. Y, por eso, básicamente, eso es la manera de verlo. Tradicionalmente, bueno, comentarles que, en realidad, el estudio de procesos tocasticos es un problema en sí mismo. Hay cursos completamente dedicados a esta materia. Y lo interesante es que hay cursos dedicados completamente al estudio de procesos tocasticos a tiempo continuo y el estudio de procesos tocasticos a tiempo discreto. De hecho, son como dos disciplinas muy bien definidas en el área de probabilidades. Así que, si ustedes están interesados en este tema, hay un montón de cursos más avanzados donde estas cosas se van a discutir, tanto en los cursos más avanzados que van a ver en la carrera de ingeniería eléctrica como en otras carreras como matemáticas, ciencias de la computación, entiendo yo que en industria también hay algunos cursos de procesos tocasticos orientados a las aplicaciones, por supuesto. Y evidentemente que se cubren estos dos ámbitos de manera bastante distinta. El ámbito de tiempo continuo hay toda una matemática para abordarlo y el ámbito de tiempo discreto también hay toda una matemática para abordarlo. Aquí estamos mostrando un poquito la punta del iceberg de este tema y conectándolo con lo que vimos en la cápsula anterior haciendo la colección con la idea de vectores laterales que es la forma en que me gusta a mí hacer una presentación del concepto del proceso tocastico, una presentación introductoria, por supuesto. Muy bien, entonces formalmente eso, ahora la parte difícil es caracterizar lo que se conoce como la probabilidad del proceso o la distribución del proceso. Ahí viene, esa es la gran dificultad técnica de alguna forma. El plantear el concepto de un proceso como una colección de variadores laterales en realidad no es mucha sorpresa porque es como una extensión natural de lo que discutimos en el caso finito, pero lo difícil es poder decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad del proceso? En el espacio de las funciones en este caso, porque ahora el experimento a la salida de esta familia de funciones indexadas en realidad son formas de onda, donde para cada doble debe tener una determinada forma de onda, ya sea continua o discreta, en el caso, y lo que yo quiero es poner probabilidad acá, probabilidad en el espacio de las funciones, y esa es la parte que es desafiante desde el punto de vista matemático y es ahí donde hay cursos enteros dedicados a la descripción de estas probabilidades en el espacio de las funciones o el espacio de las secuencias dependiendo si se mira el caso de tiempo continuo o tiempo discreto y ahí las herramientas son súper sofisticadas y hay cursos dedicados completamente al estudio de modelar esto por ejemplo vía ecuaciones de diferencias estocásticas o mirar el caso discreto vía el estudio de lo que se conoce como cadenas de Markov etcétera etcétera sino un mundo que se abre cuando uno pero un mundo que parte de esta definición de entender procesos como colecciones infinitas de varias relatorias muy bien entonces matemáticamente es un proceso vamos a poner el foco en lo que viene en la cápsula en el caso de tiempo discreto porque la presentación es más simple en el caso de tiempo continuo en general requiere cosas más sofisticadas desde el punto de vista analítico y prefiero que eso lo puedan si están interesados ustedes pueden mirar en un curso más avanzado de procesos ortogásticos entonces esencialmente un proceso esta es la manera de notarlo se pone con una X super mayúscula de alguna manera y es la conexión desde menos infinito a más infinito entonces esencialmente un vector infinito dimensional es que uno representa esta familia aleatoria como un vector es un vector infinito dimensional este es el caso de lo que se conoce como el proceso bidireccional que va de menos infinito a más infinito y este es el caso que se conoce como proceso unidireccional donde en realidad voy desde un instante de tiempo que típicamente es cero hasta infinito positivo y estos son en el ámbito de tiempo discreto los dos grandes ámbitos donde uno puede estudiar procesos estocásticos a tiempo discreto así que también les comento que un poco existen dentro del ámbito de tiempo discreto hay como dos grandes ámbitos bidireccional y unidireccional muy bien la dimensión que no trivial de esto es esta dimensión de caracterizar lo que sería la distribución del proceso así como hablamos de la distribución de un vector aleatorio hablamos de la distribución conjunta recuerden las cápsulas anteriores aquí uno está interesado en plantear la misma pregunta ¿qué sería la distribución de un proceso? de alguna manera ¿cómo ponemos probabilidad en el espacio de la secuencia o en el espacio de las funciones? a eso nos referiríamos con la distribución del proceso entonces y a esa probabilidad la vamos a anotar como P sub X donde el X hace un poco denota la idea del proceso esta colección infinita de barreras aleatorias ahora hay un resultado súper importante en la teoría del proceso estocástico que evidentemente no me da para cubrirlo ni mencionar sus detalles pero es algo que es importante mencionarlo que se conoce como la caracterización de la distribución del proceso vía las leyes finitos dimensionales ¿y qué dice ese resultado? es que en realidad caracterizar la estadística de un proceso estocástico o sea poner probabilidad en el paso de las secuencias infinitas reduce a mirar lo que se conoce como sus leyes finitos dimensionales y aquí nos referimos con eso es que esencialmente podemos limitarnos a mirar una cantidad finita de instantes de tiempo entonces tomamos K finito K va a modelar la cantidad de instantes de tiempo que va a modelar y tomamos instantes de tiempo arbitrario N1 N2 N3 N4 N sub K asumiendo que están ordenados desde menor a mayor y la ley finito dimensional tiene que ver con de alguna manera mirar construir a partir de esos instantes de tiempo en esos instantes de tiempo yo puedo ver la variable XN1 del proceso XN2 XN3 hasta N sub K y puedo hacerme la pregunta ¿cuál es la distribución? ahora si yo represento esto como un vector porque en realidad estoy mirando cada instante de tiempo del proceso yo puedo representarlo como un vector aleatorio como lo vimos en la cápsula anterior y hacerme la pregunta ¿cuál es la probabilidad de observar en ese vector en este instante de tiempo N1 N2 hasta N sub K un cierto evento que en este caso el evento cilindro rectángulo que discutimos en la cápsula anterior entonces ¿cuál es la probabilidad o la distribución del vector compuesto en estos instantes de tiempo N1 N2 N3 N4 hasta N sub K de observar esta secuencia de productos cartesianos de eventos formalmente fíjense que se conoce como la distribución conjunta del vector XN1 hasta XNK siguiendo la sigla que discutimos en la cápsula anterior así que formalmente si es que solamente nos restringimos a mirar una cantidad finita de instantes de tiempo del proceso eso reduce naturalmente mirar un vector aleatorio como lo discutimos en la cápsula anterior y la probabilidad de este vector aleatorio esencialmente como lo discutimos en la cápsula anterior cuando discutimos el vector aleatorio es mirar la probabilidad conjunta que XN1 pertenezca disculpe esto es XN1 N1 pertenezca a B1 XN2 pertenezca a B2 hasta XNK cuáles son los instantes de tiempo los cuales estamos midiendo el proceso son esos instantes N1 N2 hasta N sub K esto es lo mismo que hicimos para el caso vector aleatorio esa es la pregunta caracterizar la distribución conjunta equivale a mirar la probabilidad en el espacio madre de esta condición que formalmente corresponde calcular la intersección de las preimágenes esto es exactamente el mismo análisis que hicimos cuando discutimos la distribución conjunta un vector aleatorio es esencialmente lo mismo porque lo estamos caracterizando de alguna manera la distribución conjunta un vector aleatorio que se constituye por la elección arbitraria de K instantes de tiempo una cantidad finita de instantes de tiempo del proceso entonces de esa manera el mismo análisis que discutimos tomamos las preimágenes recuerden esta figurita que les mostré cuando discutimos la distribución conjunta un vector aleatorio lo que hacemos es tomamos las preimágenes vía la función X1 hasta XK en este caso es la función XN1 XN2 hasta XNK porque son los instantes de tiempo que decidimos medir o considerar en el análisis del proceso pero esencialmente en la misma lógica se calculan las preimágenes se determina la intersección que está aquí mencionada en un área achulada y esencialmente esa es la probabilidad en el espacio madre que caracteriza la distribución conjunta de este conjunto arbitrario de varillas aleatorias construidas a partir del proceso en los instantes de tiempo N1 N2 hasta N sub K si uno esto lo hace para todo K para todo instante de tiempo finito y para cualquier instante de tiempo del proceso esto es lo que se conoce formalmente como las leyes finitos dimensionales de un proceso y lo interesante es que Kolmogorov demostró que uno de los padres de la teoría de probabilidad demostró que si ustedes son capaces de caracterizar las leyes finitos dimensionales poner probabilidad sobre este tipo de objeto para un carbitario y para una secuencia de una hasta N subcarbitaria si ustedes son capaces de caracterizar esta probabilidad que de hecho se puede hacer vía el mecanismo que presentamos en la cápsula anterior vía las preimágenes que es la formulita que está acá la función de Q1 que llamamos la ecuación de oro entonces ese conocimiento es suficiente para caracterizar todas las estadísticas del proceso ahora ese resultado aquí no lo vamos a demostrar porque requieren cosas más sofisticadas desde el punto de vista de entender un poco la probabilidad del proceso y su caracterización y las leyes pero sí lo voy a mencionar o sea de alguna manera la probabilidad o la distribución de un proceso reduce a mirar lo que se conoce como las leyes finitos dimensionales o sea esencialmente mirar una cantidad finita de instantes de tiempo es arbitraria y si ustedes son capaces de caracterizar esa probabilidad de la ecuación de X1 con eso en realidad tiene una descripción completa de toda la distribución en el espacio de las secuencias ese es el gran resultado de un poco que se conoce como las leyes finitos dimensionales en procesos tocastes entonces en realidad la distribución de un proceso uno la puede ver como esta familia de distribuciones conjuntas XN1 XN2 XNK donde este vector aleatorio se construyó de manera arbitraria para cualquier K y para todo instante pues si ustedes son capaces de describir esto que de hecho lo pueden hacer vía la ecuación XN1 porque esto ya es lo que presentamos para el caso del vector aleatorio de hecho lo podemos hacer sabemos las preimágenes y podemos calcular esta intersección y sabemos la probabilidad del espacio madre con eso esencialmente obtenemos las leyes finitos dimensionales y eso en realidad me da la información suficiente para describir toda la estadística del proceso estocástico formalmente esto conceptualmente equivale a como esta idea de proyección como que ustedes tienen un fenómeno infinito que este proceso estocástico es esta colección infinita de horas aleatorias y en realidad cuando ustedes toman una cantidad finita de instante de tiempo lo que están haciendo es proyectando este vector sobre coordenadas específicas puntos específicos del proceso esto se conoce como la proyección del proceso a un vector finito dimensional entonces en realidad caracterizar estas probabilidades equivale a proyectar el proceso en una cantidad finita de coordenadas componentes y mirar la distribución que se induce acá en el espacio de llegada de este vector aleatorio que sería el equivalente a la distribución conjunta que está representada acá eso lo discutimos en la cápsula anterior así que yo creo que van a poder hacer la conexión porque lo bonito es que de alguna manera lo que sabemos de vector aleatorio nos permite entonces caracterizar las leyes finitos dimensionales de un proceso y por ende tener una caracterización completa de las estadísticas de un proceso estocástico en este caso a tiempo discreto así que un resultado súper potente y súper poderoso porque un poco te dice olvídate la infinitud del problema te basta con mirar leyes finitos dimensionales te basta con hacer estas proyecciones finitas la única la única salvedad es que estas proyecciones pueden ser en cualquier instante de tiempo esa es un poco la parte compleja porque en realidad esto no lo teníamos en el caso finito dimensional de un vector acá tenemos un objeto infinito dimensional que lo proyectamos a un vector finito dimensional pero la cantidad de formas en las cuales uno puede hacer estas proyecciones son infinitas así que en realidad este proceso es complejo lo que sí no es complejo es que una vez ustedes fijen el K y fijen los instantes de tiempo que están mirando el proceso este análisis es un poco lo mismo que vimos en el caso de un vector aleatorio redunda en el mismo tipo de pregunta probabilística y en resolver las mismas ecuaciones calcular esta probabilidad conjunta vía la ecuación equivo eso es equivalente pero la cantidad de formas en las cuales uno puede proyectar un objeto infinito en un vector finito son infinitas así que en realidad ahí está un poco la complejidad lo que pasa es que muchas veces en realidad cuando uno analiza procesos tocasticos en realidad lo único que le interesa de alguna manera es ser capaz de caracterizar la distribución para una proyección específica entonces un poco el problema reduce a mirar lo que ya hicimos para el caso de un vector aleatorio un poco esa es la gracia de este resultado de las leyes finito dimensional entonces eso es lo que estoy comentando acá en el fondo mirar el proceso equivale a mirar el vector aleatorio finito dimensional entonces un poco el análisis reduce a lo que discutimos en la cápsula anterior eso es una súper buena cosa lo otro es que tradicionalmente lo que uno hace cuando uno analiza procesos estogásticos en particular a tiempo discreto que es lo que vamos a estar viendo tradicionalmente en este curso no más que eso en el caso de procesos a tiempo discreto es que uno mira las n muestras consecutivas es tradicional eso no es necesariamente porque fíjense que la proyección puede ser arbitraria pero tradicionalmente la gente está interesada en caracterizar las primeras n componentes que en este caso la puse desde x1 hasta xn pero podría ser desde x0 considerando que el proceso parte n igual a 0 y caracterizar entonces la distribución conjunta las primeras n componentes hay muchos problemas que reducen en eso ser capaz de caracterizar las primeras n componentes consecutivas porque en particular si ustedes son capaces de caracterizar la probabilidad conjunta de n componentes consecutivas por un n arbitrario en particular van a poder caracterizar la distribución para cualquier proyección vía marginalización de la conjunta porque en particular si nk el valor mayor de esta proyección yo puedo considerar la secuencia 1, 2, 3, 4 hasta n sub k entonces ustedes conocen esa distribución conjunta marginalizando los instantes de tiempo que son distintos de n1, n2 a nk van a poder obtener en particular la distribución marginal conjunta de este vector así que en realidad si se dan cuenta conocer la distribución conjunta de n componentes consecutivas del proceso es suficiente para caracterizar también la ley infinitodimensional en general así que esto es una descripción también suficiente de las estadísticas de un proceso y es mucho más tratable porque tradicionalmente uno tiene de manera más precisa una caracterización de la probabilidad sobre secuencias consecutivas de este arreglo de varias latones eso es lo que tradicionalmente ocurre cuando uno describe un proceso estocástico vamos a ver algunos ejemplos de eso en acá entonces eso entonces con esto lo que estoy diciendo es que en resumen que la probabilidad de un proceso reduce a mirar las leyes infinitodimensionales y tradicionalmente lo que uno hace es mirar el vector de n muestras consecutivas y caracterizar esa distribución conjunta vía la ecuación xx1 y es la misma ecuación que ocupamos para el caso vector relatorio así que de alguna manera desde ese punto de vista desde esa óptica uno puede entender que el proceso estocástico en realidad es una extensión natural de un vector relatorio y en realidad la matemática que hay detrás para calcular sus leyes infinitodimensionales es la misma matemática que hicimos para resolver la distribución conjunta en un vector relatorio lo que es una súper buena noticia desde el punto de vista de análisis el mismo tipo de preguntas súper bueno entonces lo que voy a cerrar eso es lo que voy a hablar nomás de procesos en realidad es una clase súper introductoria lo que voy a hacer es ejemplificar algunos ejemplos de procesos estocásticos de cómo uno puede construir estos objetos por ejemplo parto con este ejemplito bien simple donde el espacio madre probabilidad es discreto es binario de hecho 0 y 1 entonces la sigma algebra del conjunto potencia y la distribución de la distribución del proceso que en este caso es Peno bueno está completamente caracterizada por la probabilidad de los cíngulos en este caso T que es la probabilidad de observar 0 y 1 menos P en el caso Sopero usted puede pensar que este experimento lo equivale a avanzar a una moneda que en general es una moneda que no es equilibrada porque la probabilidad P eventualmente le puede dar un sesgo a la cara por sobre el sello y entonces como dijimos que un proceso estocástico es una función que mapea el espacio de probabilidad al espacio de las funciones eso es lo que vamos a generar aquí el proceso fíjense que aquí está descrito de esa forma ahora como el espacio de probabilidad en este caso es binario en realidad tengo que escribir dos funciones no más porque tengo que asignar una función para el símbolo 0 y para el símbolo 1 entonces para el símbolo 1 asigno la función coseno de T para todo T en los reales y para el símbolo 0 asigno la función 1 o sea una función constante para todos los reales y eso es lo que uno observa en el espacio del proceso en el espacio que expresa el proceso o sea las funciones de R enero entonces tengo este evento posible que corresponde al caso W igual a 0 y tengo esta realización posible que corresponde al caso W igual a 1 coseno de T ambos pasan por el 1 entonces aquí hay una cosa interesante que si uno mira el instante de tiempo 0 por ejemplo en este caso ambos eventos coinciden entonces la probabilidad de observar 1 es 1 o sea es como que se degenera la probabilidad deja de ser un fenómeno estocástico es una cosa determinística en cambio si miro acá en este instante de tiempo resulta que acá la variable en este instante de tiempo el proceso en este instante de tiempo cuando la función vale menos 1 vale 1 si W igual a 0 y vale 1 si W igual a 1 disculpe menos 1 si W igual a 1 entonces tengo una distribución discreta en este instante de tiempo tengo una distribución discreta que tiene dos posibles valores 1 y menos 1 toma el valor 1 con la probabilidad con P que es básicamente la probabilidad de observar 0 y toma el valor menos 1 con 1 menos P y se hace en este análisis por cualquier instante de tiempo se van a dar cuenta que da lo mismo en el instante de tiempo que miren siempre van a tener dos posibles valores en este caso este valor y este valor de acá o sea siempre van a tener si ustedes miran en un instante de tiempo específico siempre van a tener una variable discreta de dos valores de generado ¿ya? y lo interesante es que en 0 y múltiplos de 2 pi del 0 aquí de hecho está mal la gráfica porque esta gráfica debería aquí colapsar en esos instantes que son el 0 y múltiplos de 2 pi del 0 efectivamente tengo una distribución discreta que toma el valor 1 con probabilidad 1 ¿ya? súper interesante el ejemplo pero en particular si uno mira ahora todo el proceso lo que tengo es lo siguiente que la probabilidad de que el proceso sea igual a la función coseno de t es lo mismo que la probabilidad de que el experimento va a salto con el valor 1 y sabemos que eso es 1 menos p y la probabilidad de que todo el proceso toma el valor 1 es lo mismo que la probabilidad de observar el símbolo 0 que igual a p pero ustedes se pueden hacer las mismas preguntas si ustedes miran un instante de tiempo específico por ejemplo lo que grafica aquí con estas figuritas con esto cuando yo estoy graficando un instante de tiempo cada vez que yo grafico un instante de tiempo estoy viendo el proceso x de t de w en ese instante específico eso es una variable aleatoria y que es discreta que toma dos valores y los valores que toman dependen del instante de tiempo porque usted está viendo las formas de onda así que este es un súper interesante ejercicio para para ilustrar en un caso en un caso súper elemental cuando tengo un espacio de basal discreto como incluso en este caso tan simple igual puede construir un proceso estocástico donde sus estadísticas son súper simples de hecho en este caso las estadísticas conjuntas del proceso son súper simples de caracterizar así que este es un bonito ejemplo para partir ilustrando el concepto de un proceso estocástico en un escenario muy elemental bueno en la gran familia de procesos que se conocen como los procesos gaussianos nuevamente este es un tema que da concurso entero pero si uno puede introducir rápidamente a qué nos referimos con un proceso gaussianos un proceso gaussianos xn desde menos infinito a más infinito discreto es aquel que si uno toma una cantidad finita de instantes de tiempo arbitraria en una academia sub k la distribución conjunta de esto sigue y esta distribución conjunta sigue una distribución normal como lo vimos cuando discutimos vectores disculpen experimentos continuos finitos y dimensionales discutimos tipos de distribuciones ahí distribuciones continuas inducidas por una densidad y discutimos el caso de la función gaussana multidimensional entonces decimos que el vector gaussano si cae es que ustedes toman un vector finito no importando cuál vector finito del proceso esa estadística es continua tiene una densidad y la densidad es una normal de parámetros mu1 hasta mu sub k y matriz de covarianza r de k por k donde naturalmente los parámetros de esta distribución son funciones explícitas de los instantes de tiempo que estoy tomando que estoy haciendo un análisis dependen de n1 n2 n3 hasta n sub k pero lo interesante es la forma la forma es una normal multidimensional entonces cuando esto ocurre para todo instante de tiempo uno dice entonces que el proceso las estadísticas del proceso global están equipadas con lo que se conoce como una estadística gaussana o se conoce como un proceso gaussano entonces es una familia súper amplia de procesos que se ocupan muchísimo en la ingeniería para modelar ruido ruido de medición incertidumbre en general asociado a medios externos incluso si tengo un sensor de temperatura o un sensor acústico típicamente el ruido se modela como un proceso gaussano hay razones para eso que lo van a ver de hecho en la segunda parte del curso cuando vean el terreno central del límite que justifican la hipótesis gaussana para modelar ruidos modelar fenómenos que introducen incertidumbre o ruido en las mediciones en las cosas que se ensaman así que esto es una familia súper importante en la ingeniería y se ocupa harto en problemas de inferencia estadística problemas de control de estimación y detección que son cursos que vienen más adelante en la carrera donde van a poder estudiar en detalle cómo se trabajan con este tipo de fenómenos estadísticos que son los procesos gaussanos un caso súper especial de procesos gaussanos es aquí donde la estadística de todas las componentes tiene la misma ley y es una normal de media mu y varianza sigma cuadrado fíjense que lo que ocurre en este caso especial que se conoce como el proceso gaussano blanco es que la probabilidad es invariante o sea la estadística de que uno es una normal de media mu y varianza sigma cuadrado que es la misma y todos los instantes de tiempo o sea tiene la misma ley marginal y más aún se conoce que en el caso que se conoce como proceso de océanos blanco esto es un apellido le ponen el apellido blanco la otra hipótesis que ocurre es que no solamente las estadísticas son invariantes al desplazamiento del tiempo esos son los nombres que se conocen como estacionalidad después también lo van a ver en cursos más avanzados de proceso sino que también las componentes a componentes los vectores son independientes entre ellos o sea la probabilidad conjunta es la multiplicación de las marginales así como cuando discutimos el concepto de independencia del experimento erotorio hablamos de que el experimento conjunto es la multiplicación de las marginales aquí a nivel de la distribución del vector ocurre ese fenómeno y en ese caso uno dice que las componentes son independientes en ese sentido en el sentido de que la distribución conjunta es la multiplicación de las marginales esto quiere decir que entonces si uno toma la ley infinitodimensional que caracteriza la estadística de un proceso o sea toma un instante N1, N2 hasta NK arbitrario y toma un cilindro por independencia la distribución conjunta va a ser la multiplicación de las marginales y más aún el término NJS en este caso en realidad es la misma ley probabilística es calcular la integral de B sobre B de la función de densidad normal de media muy sigma cuadrado que es la que estudiamos en el capítulo aquí no la puse por exención la formulita uno partido por raíz 2 pi de sigma y a la menos X menos mu cuadrado partido por 2 sigma cuadrado lo representé por esta anotación para que la anotación no fuese tan pesada pero ustedes conocen la fórmula de la normal una distribución normal de media mu y valencia sigma cuadrado que es la que se reemplaza aquí para poder calcular la distribución de una variable normal así que el caso entonces en este caso la ley infinitodimensional está súper caracterizada por la estructura del problema por el hecho que estamos asumiendo que la distribución conjunta tiene esta estructura se descompone como la multiplicación de las marginales y más aún la hipótesis de que las estadísticas no dependen del instante y tiempo que estamos mirando que es concepto de estacionariedad sino que son invariantes y esa invarianza tiene la misma ley y es la distribución de media mu y valencia sigma cuadrado entonces eso es lo que se conoce como un proceso gaussiano blanco y también cumple un rol súper importante porque tradicionalmente la hipótesis que uno utiliza para modelar ruido uno dice el ruido es independiente e idénticamente distribuido se refiere formalmente a esto a esta hipótesis de que la distribución conjunta es la multiplicación de las marginales y las marginales son independientes del instante de tiempo y de hecho si ustedes observan un ruido blanco van a observar un fenómeno que no tiene estructura y hay los invito a mirar simulaciones de un proceso gaussiano blanco que es básicamente ruido van a ver la forma clásica de una imagen de un ruido es súper ilustrativo de hecho muy bien entonces con esto estoy cubriendo en una lámina algo que en realidad sea en un curso completo pero esto es para ilustrar tipos de procesos que aparecen tradicionalmente en la ingeniería y eventualmente podrían ustedes ver en algunos problemas cuando vean problemas de esta materia el otro ejemplo interesante que voy a mostrar también es un es un ejemplito interesante parecido al caso del 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 proceso de los océanos tiene una estructura parecida pero este proceso es discreto se conoce como el proceso de Bernoulli es un proceso a tiempo discreto estamos tomando el rango de enteros positivos o sea es unidireccional te tomo x0 x1 hasta infinito y nuevamente como dijimos una colección de varias aleatorias que van de un espacio de probabilidad y aquí la parte interesante del caso del proceso de Bernoulli son varias aleatorias que toman valores discretos binarios a valores entre 0 y 0 o sea de alguna manera pueden entender que cada XN es como que lanza una moneda y el resultado de XN es un experimento aleatorio asociado al lanzamiento de una moneda y lo otro importante que al igual que el caso que mostramos anteriormente del proceso de océano blanco el proceso de Bernoulli se asume que es binario y que componente a componente estos vectores son independientes y tienen la misma probabilidad la probabilidad de que el valor de X0 tome el valor 1 es lo mismo que la probabilidad de que X1 tome el valor 1 que es lo mismo que la probabilidad de que XN tome el valor 1 y así está infinito y esa probabilidad está dada por el parámetro P que es el parámetro del proceso de Bernoulli y naturalmente el recíproco es 1 menos P porque sabemos que si conozco la probabilidad de X0 igual a 1 dado que la variatoria X0 toma valores entre 0 y 1 conocer la probabilidad P de inmediato me da la probabilidad del complemento que es 1 menos P así que la construcción de esto es muy parecida al ejemplo que mencionamos anteriormente del proceso gauceno blanco en el sentido que son variables que son independientes a su distribución conjunta cuando veamos la distribución conjunta es la multiplicación de las distribuciones marginales y la ley es invariante el tiempo o sea si ustedes desplazan la mirada si ustedes están en el instante en igual a 0 y miran la estadística la probabilidad de X0 se dan cuenta que esa probabilidad es la misma que si ustedes se mueven al instante X10 o al instante X20 o al X7 al X3 o hasta donde quieran o sea de alguna manera hay una suerte de simetría o invarianza era lo mismo en el instante tiempo donde uno esté parado si tú miras la estadística marginal del proceso va a haber el mismo fenómeno estadístico va a haber una variable binaria con probabilidad P de ejercicio aleatorio de 0 y 1 menos P que de 1 así que una estructura súper regular esa y es prácticamente una extensión de lo que sería un experimento binario la única diferencia es que componente a componente es como tirar infinitas monedas de alguna forma estoy tirando repetitivamente una moneda eso es lo que uno modela con un proceso de Bernoulli y esos lanzamientos son independientes de tal manera que la distribución conjunta es la multiplicación de las marginales una manera de visualizar esto es el lanzamiento infinito de una moneda balanceada o no balanceada pero donde cada eje pulsante el experimento es independiente del anterior eso es lo que uno modela con un proceso de Bernoulli por tanto la distribución conjunta y esto es importante porque es algo que van a ver en algunas de las tareas que van a ver más adelante o en algunos de los ejercicios que van a ver más adelante si uno mira la ley infinitodimensional en particular si miramos los n instantes consecutivos desde x igual a 0 hasta x n del proceso vamos a querer calcular la distribución conjunta de observar una secuencia b0 b1 hasta bn una secuencia arbitraria binaria en 0 1 a la n más 1 o sea lanzo quiero ver la probabilidad de observar una trama específica de monedas aleatorias o sea de monedas de organizaciones de una moneda que es lo que está representado aquí por una secuencia y quiero ver cuál es la probabilidad de observar esto respecto a la distribución conjunta de las n más 1 pero el lanzamiento de esa moneda estoy modelándola con este proceso de Bernoulli bueno por independencia dijimos que la distribución conjunta se descompone como la multiplicación de las marginales pero aparte sabemos que componente a componente la distribución es invariante no cambia y tiene la misma ley es p si b sub 0 dio 1 y 1 menos p si b sub 0 dio 0 que fíjense que se representa de manera compacta por esta expresión que está acá que es la expresión p a la b sub 0 por 1 menos p a la 1 menos b sub 0 es una representación súper instrumental porque un poco encapsula los dos posibles resultados de la probabilidad como función de 0 si b 0 es 1 me da b porque 1 menos b me da 0 así que me queda y si b sub 0 me da 0 esto es 1 y esto me queda 1 menos p así que efectivamente de una manera compacta debe resultar las dos posibles resultados de la probabilidad como indexada por el valor de sub 0 el resultado del primer lanzamiento de la moneda lo mismo para el segundo experimento me queda este término acá hasta el experimento enésimo n más 1 en realidad que me queda la expresión de acá si yo encapsulo todo eso en una misma expresión me queda este término aquí pitatoria de igual 0 hasta n de p a la b sub i por 1 menos p a la 1 menos b sub i si uno pasa la pitatoria para adentro de esta expresión básicamente lo que se me da cuenta es que me queda sumatoria en el exponente del término p y esto se puede representar de la siguiente manera lo invito a hacerlo esto se lo dejo como propuesto para que ustedes lo verifiquen en esta regla uno puede mostrar al final de esta expresión que está aquí que es la pitatoria de las probabilidades con esta formulita que les dije yo que era súper instrumental uno puede finalmente llegar a una expresión más compacta para la distribución conjunta de una trama de realizaciones del lanzamiento de la moneda que se escribe como p por n v sub 0 v sub n por 1 menos p por n más 1 menos n de v sub 0 hasta v sub n ahí hay un error en realidad en vez de n me equivoqué de hecho me di cuenta entonces n más 1 donde esta variable n v sub 0 v sub n es una función que lo que hace es tomar esta secuencia binaria de n más 1 valores es un vector de dimensión n más 1 de 0 y 1 y calcula la cantidad de veces que en esa trama de valores binarios observo el valor 1 o una manera compacta es la sumatoria de igualzado hasta n de la función indicatriz del 1 de sub i donde recuerden que la función indicatriz es 1 si el argumento de la función pertenece al conjunto en este caso del singleton 1 o 0 de otra forma y de alguna manera lo que estamos representando con esta variable de acá es la cantidad de veces que en la trama de n más 1 realizaciones de la moneda observo el valor 1 y eso es lo que está en el argumento de p y lo que estaría en el otro término sería la cantidad de veces que observo el 0 en realidad que es n más 1 menos el valor de acá y esa es una expresión que es súper útil porque me permite caracterizar de manera súper compacta y elegante la distribución de un proceso Bernoulli y conociendo la distribución para una era arbitraria con eso conocemos las leyes infinito-dimensionales y sinceramente podemos responder preguntas del tipo cuál es la probabilidad de que el tercer lanzamiento me dé cara o que las primeras en el lanzamiento me den sello todo tipo de preguntas del proceso estocástico haciendo preguntas sobre cosas finito-dimensionales que es un poco la moraleja de lo que hemos estado discutiendo que de alguna manera a pesar de que el proceso estocástico es un objeto infinito-dimensional el tipo de preguntas que uno hace siempre tiene que ver con cosas finito-dimensionales como hacerse preguntas de una subconexión finita de todo el proceso estocástico y es un poco lo que tradicionalmente la gente hace cuando estudia el proceso estocástico así que bueno con eso los dejo y nos vemos en la próxima que estén bien chau